En esta edición de Al Sur del Mundo, viajaremos por los mares antárticos en la primera expedición de invierno de la Armada Chilena. En la ruta descubriremos la vida que habita sobre y bajo los hielos durante el duro invierno. A más de 30 grados bajo cero, intentaremos traspasar las masas de hielo que cubren el mar de Drake para llegar hasta la aislada base Pratt. En verano, iremos hasta la Shetland del Sur para indagar en el sorprendente pasado antártico. Conocer investigaciones de singulares plantas adaptadas a estos ambientes, la mansedumbre de su fauna, la enigmática isla de excepción y sus huellas históricas. La vida y el trabajo científico en el refugio de Bahía South. El sorprendente mundo submarino de sus fondos, la difícil sobrevivencia de los grandes cetáceos y la relevancia del santuario ballenero austral. La Antártica, un continente sin fronteras. Punta Arenas, julio 20 de 1994. Buque piloto pardo, 9 de la mañana. La Armada de Chile inicia su primera expedición de invierno al continente antártico. Dejamos el estrecho de Magallanes y nos internamos en la región de los canales fueguinos. Las nevadas montañas y el descenso paulatino de las temperaturas nos recuerdan los rigores del invierno en estas australes latitudes. Nos aproximamos a la parte final del territorio chileno, la última latitud del continente americano, donde la geografía andina se fragmenta en islas y canales antes de hundirse definitivamente en el océano austral. Junto al piloto pardo, integra esta flotilla antártica el remolcador Lautaro. Debemos navegar unos mil kilómetros para llegar al territorio antártico. Atrás van quedando las últimas cumbres de la cordillera de Darwin. Progresivamente, junto con nuestro avance, las temperaturas descienden y caen las primeras nieves. Nos acercamos al temido mar de Drake. Apenas abandonamos el abrigo del continente, el gran océano hace sentir su presencia. 21 de julio. Arrecia el viento y la temperatura sigue bajando. Llevamos aproximadamente 36 horas en el mar de Drake y nos encontramos a 130 millas de las Shetland del Sur, objetivo final de esta expedición. Surge un hecho curioso e inesperado. Las aguas comienzan a llenarse de hielo y con ello el mar se va calmando paulatinamente. Las aguas comienzan a llenarse de la congregación Bay. Esta formación de hielo marino se presenta en el Drake mucho antes de lo planificado. Lo usual durante el invierno es que aparezca unas 30 millas antes de las islas Shetland y no a 130 como ha ocurrido ahora. Esta cosa no quiere subir. Continuamos avanzando mientras el hielo se torna cada vez más profuso. Los trozos ya esbozan la formación de un hielo marino muy particular, propio de estas latitudes durante el invierno, el llamado pacáis o hielo en forma de panqueque. El pacáis es un curioso fenómeno físico de la naturaleza, proviene del agua marina, pero el hielo formado no contiene sal. La causa de que el pacáis surja tan prematuramente está en las gélidas temperaturas de este invierno, que han alcanzado los niveles más bajos en muchos años. 23 de julio. En el ocaso del sol, la temperatura del aire llega a 18 grados bajo cero. Sin embargo, como existe un fuerte viento, la sensación térmica es de 30 a 35 grados bajo cero. Estamos en los 62 grados de latitud sur, a unas 48 millas de las islas Shetland. La formación de hielo se torna cada vez más cerrada. Se envía a los helicópteros para hacer una inspección rápida y evaluar las condiciones que presenta la ruta establecida. ... Y por algo hay una ruta, Lunes 24 de julio, se mantienen las bajas temperaturas. La formación de pacáis se va engrosando y cerrando paulatinamente, pero todavía presenta fisuras o canales que permiten el paso de los buques. Nos llena de mucha emoción y de mucha alegría poder celebrar el santo sacrificio de la misa aquí en medio de los hielos de este continente antártico. Especialmente estamos, como en todas las misas, agradecidos al Señor por haber llegado sanos y salvos hasta este lugar. Estamos agradecidos por esta hermosa creación que nos ha mostrado durante el camino. No sabíamos lo que era la Antártica en el invierno, ahora lo estamos experimentando. Estamos agradecidos al Señor, pero también le estamos suplicando. Esta blancura, esta albura de la nieve, el hielo, nos exige también una blancura interior. Uno de los objetivos principales de esta primera expedición de invierno es conocer las condiciones ambientales durante el periodo más frío del año y ver su incidencia sobre el ecosistema antártico. En este ámbito, una actividad central es registrar las especies de fauna que se mantienen presentes en la época invernal. ¡Hace la caña, avante todo! Con este propósito, han sido invitados a participar en la expedición varios científicos de universidades y del Instituto Antártico Chileno. Existe aún muy poco conocimiento en general sobre el ecosistema antártico, su estructura, funcionamiento y muchos otros aspectos relacionados con los ciclos de sus componentes físicos y biológicos. Cuello largo, cacé, cacé clara, Aves y mamíferos constituyen la fauna más relevante en los hielos antárticos formados sobre las aguas marinas durante el invierno. Esta fauna, que habitualmente se encuentra en las zonas de tierra firme durante el verano, sale en el invierno hacia las aguas periféricas de la Antártica buscando condiciones ambientales y de alimentación más favorables. Para los científicos, observar el ecosistema antártico durante el invierno resulta una experiencia inédita, muy valiosa para determinar futuras políticas de investigación. ¿Cuál es la importancia para Inás, digamos, de esta campaña de invierno? Bueno, para nosotros tiene la más alta importancia porque nos permite primero conocer qué especies, cómo es la fauna durante el invierno y poder comparar de la escasa fauna que encontremos con la fauna conocida de primavera y de verano. Ha sido una grata sorpresa para nosotros darnos cuenta que en el invierno hay muchos animales que nosotros pensábamos que estaban dispersos en el océano austral, mucho más al norte, y no entre el hielo o sobre el hielo. Eso nos hace repensar entonces como instituto y nos convence de que la política actual del instituto de venir durante el invierno a trabajar acá es una política sana y que nos va a demostrar entonces unos resultados espléndidos a futuro. Continúa nuestro avance. Sin embargo, la cubierta de hielo se ha ido compactando y engrosando notoriamente. El Pardo, veterano de muchas campañas antárticas, va abriendo la ruta sobre los hielos con gran trabajo para su estructura y maquinarias. Más de 30 años lleva sirviendo a la Armada de Chile este ya legendario buque de tarea antártico. El piloto Pardo va abriéndose paso lentamente. La técnica consiste en retroceder para tomar velocidad y montarse sobre el hielo para que el peso del buque lo quiebre. La pregunta es ¿hasta cuándo podremos seguir avanzando? La resistencia que ofrece el hielo es muy grande y el buque apenas logra moverse. El grueso del hielo ya supera el metro de espesor. La maniobra se repite por varias horas pero el avance es cada vez menor. La temperatura sigue descendiendo. Son las 4 de la tarde y el sol cae en el horizonte. Los termómetros marcan menos 22 grados Celsius. Sin embargo, debido a los vientos la sensación térmica sobre la cubierta del buque alcanza a 40 grados bajo cero. El piloto Pardo se ha detenido. En una de las tantas embestidas sobre el hielo ha quedado finalmente atrapado. La inmovilidad del Pardo se acrecienta al estar varado ya que las bajas temperaturas solidifican rápidamente el agua restituyendo el hielo que había quebrado al desplazarse. Lo primero que se intenta es sacar al Pardo con el Lautaro. El remolcador se encuentra imposibilitado de girarse por los hielos y debe tirar retrocediendo. En tal posición sus maquinarias tienen poca capacidad de arrastre. Lamentablemente la maniobra no resulta. Lunes 25 de julio el piloto Pardo permanece encallado. El frío nocturno acrecentó el varamiento al quedar completamente rodeado por el hielo. La situación se torna delicada. El congelamiento de los dos estanques obliga a racionar el agua pero el peligro mayor está en la presión que este hielo ejerce sobre el casco del piloto Pardo. Considerando esta situación se intentará romper el hielo mediante la colocación de cargas explosivas. Los buzos tácticos harán una prueba para verificar el efecto de los explosivos en el hielo. Tensas horas de trabajo toma colocar las 10 cargas explosivas de un kilo cada una. Su manipulación es muy delicada y debe hacerse a mano desnuda. En estos momentos la temperatura ambiente es de unos 40 grados bajo cero. ¡Buenos días! ¡Buenos días! En el intertanto el Lautaro hace un esfuerzo final y comienza a girar de posición. Si logra colocarse en sentido opuesto al piloto Pardo podrá remolcarlo con toda su fuerza. las fuertes explosiones han fragmentado el hielo en la parte delantera a proa y estribor aligerando la presión que ejerce sobre el casco del Pardo. Al mismo tiempo el Lautaro ha logrado girar y comienza a tirar con toda su fuerza. Con todo el empuje de sus máquinas termina finalmente por desprenderse de la helada prisión en que ha permanecido por 36 horas. El Pardo se apresta para dar una embestida definitiva al banco de hielo que ha cerrado su paso. Debe abrirse camino para cambiar gradualmente de rumbo. Remo, cinco metros al banco y hielo por la popa mi comandante. Ante todo. Por cinco. Al mago cinco. de la máquina. Al mago de la máquina. Seguro que ya volvigo a ti. Al mago Se busca ahora una nueva ruta para avanzar hacia la isla Greenwich, en la Shetland del Sur. Allí se encuentra la base Arturo Prat de la Armada de Chile. Avanzamos de día aprovechando la mejor visibilidad y durante la noche permanecemos en lagunas que deja el hielo blando. Jueves 28 de julio. Navegamos en los 63 grados de latitud sur. Las aguas libres nos permiten navegar más rápidamente en busca de la isla Greenwich. Avanzamos ahora hacia el este, en forma paralela al litoral de la Shetland del Sur. La vía despejada dura poco. Al penetrar nuevamente al sur para acercarnos a nuestro objetivo, surgen otra vez los hielos que dificultan el paso. La vía despejada dura poco. Prat es 30 de julio. Ante la imposibilidad de seguir aproximándonos por mar a la isla Greenwich, donde se encuentra la base Prat, se preparan los helicópteros. La misión es llevar al comandante de la base que se reintegra a sus funciones y a un científico que debe revisar equipos de investigación allí existentes. Las condiciones de vuelo para los helicópteros son riesgosas, fuertes vientos y baja visibilidad. Sin embargo, se ha vuelto imperioso llegar hasta la base para completar la misión e iniciar el regreso. La bruma y la uniformidad que produce la nieve hacen muy fácil extraviar el rumbo. La tenida visión blanca, donde el piloto no encuentra referencia alguna que le permita ubicarse. Unas 30 millas deben recorrer los helicópteros para llegar al objetivo. En el transcurso del viaje las condiciones climáticas mejoran y un hermoso atardecer nos da la bienvenida. A pesar de lo apresurado y breve que resulta este viaje a la base Arturo Prat, llegar en pleno invierno a esta lejana isla de la Shetland del Sur es un momento muy emotivo y especial. ¡Gracias! 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 Tenemos solo media hora para conocer la base. El tiempo que media entre la ida y vuelta de los helicópteros que han ido a buscar otros abastecimientos. Ya sin el ruido de los motores, un silencio profundo invade el imponente paisaje montañoso que rodea a la base Prat. Prat fue la primera base chilena y es también una de las bases antárticas más antiguas que permanecen en funcionamiento. El aislamiento y la lejanía del hogar acrecientan en los hombres de base Prat los sentimientos de hospitalidad y el deseo de compartir vivencias. Este lugar específicamente es el lugar más antiguo de la base. El capitán Iturra, comandante de la base, nos ofrece una rápida síntesis de su historia. Es como una cúpula. Cuando llegaron las primeras dotaciones, vivieron aquí. Por lo tanto, este lugar más histórico y aquí, en cierta forma, hay fotos de toda la dotación. De todas las dotaciones del año 47, el 3 de febrero del 47, cuando se fundó. Entonces, hay una foto de cada una de las dotaciones aquí representada. Aquí ustedes pueden ver el decreto de fundación de la base. De esto hay tres copias. Una que es la que está aquí en este museo. Y la otra, una está enterrada aquí dentro de la base y la otra está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La base Prat de la Armada, fundada en 1947, fue la primera avanzada de Chile en el continente antártico. En el verano hicimos unos videos relacionados con el área, porque aquí el sol está en algunas veces maravillosamente bien. Media hora es muy poco tiempo para conocer las vivencias y el pequeño pero inmenso mundo de la base Prat. Debemos emprender vuelo nuevamente si queremos regresar al barco sin contratiempos. El clima antártico suele cambiar en forma intempestiva. Queda la promesa de volver nuevamente en verano al territorio antártico. Seguramente, una visión muy distinta encontraremos entonces. Isla Snow, archipiélago Shetland del Sur, enero 7 de 1995. Hemos vuelto al continente antártico para participar en la trigésima expedición científica del Instituto Antártico Chileno, INACH. Acompañamos a la doctora Teresa Torres, especialista en el estudio de plantas fósiles, a una prospección en Isla Snow. Participa también un investigador de la Universidad Claude Bernard de Lyon, Francia. Muy diferente es ahora el paisaje en estas islas, comparado con el que observamos durante la expedición de invierno. Con el aumento estival de las temperaturas, las nieves se han retirado al interior, dejando los sectores costeros despejados. Las playas son ahora ocupadas por la fauna que durante el invierno ha permanecido sobre la masa flotante de yegos. Los grandes elefantes marinos son algunos de los habitantes más típicos en las costas de la Shetland del Sur durante el periodo estival. La mayoría de los animales antárticos aprovechan esta época para salir a la tierra firme, formando generalmente colonias reproductivas. En otros casos, como el de estos elefantes marinos, se trata de individuos en edad juvenil que constituyen grupos mientras alcanzan la madurez sexual. Estos mamíferos acuáticos pertenecen a la familia de las focas. En su estado adulto alcanzan tallas considerables, particularmente los machos, que miden de 5 a 6 metros de largo y superan los 3.000 kilos de peso. La doctora Torres ha explorado durante varios años estas islas buscando huellas del sorprendente pasado botánico de la Antártica. Hace millones de años, la Antártica era parte central del continente botánico, que incluía Sudamérica, África, Australia, Nueva Zelandia y la Antártica, que estaba en la parte central. Y por lo tanto, luego de la deriva de los continentes, la Antártica se quedó hacia el sur y se quedó con vegetación hasta hace 15 millones de años, según las evidencias. Incluso puede ser hasta más reciente. Y de acuerdo con eso, esta isla, por ejemplo, la vegetación que se encuentra en esta isla, es una vegetación que tiene más o menos 120 millones de años. Y la flora que acá se encuentra es muy similar a la flora que se encuentra en general en América del Sur y en Australia y Nueva Zelanda. Entonces, es muy importante porque la Antártica sería como el centro de origen de algunas especies, pero también podría ser una ruta migratoria para algunas especies. Ahí hemos encontrado ahora eucaria, hemos encontrado mañíos, robles, coigües, tepu, beismania, todas las especies que se encuentran en el sur de Chile. Ahora, en la medida que uno se va bajando en el tiempo, pensando un poco en lo que fue la deriva de los continentes, la Antártica tiene flora cada vez más tropical. Se nos hace difícil imaginar que en estas frías y desoladas latitudes en que estamos, haya habido hace miles de años atrás cálidas y exuberantes selvas tropicales. Sin embargo, si uno sabe dónde buscar, encontrará pronto la confirmación de este singular fenómeno. Isla Robert, 10 de enero Crear la mejor experiencia para nuestros clientes motivó un innovador experimento. Capturar el ADN de nuestra esencia, para luego traspasarlo a todos los colaboradores de BCI. Desde hoy, nuestra actitud te va a sorprender día a día. Ven a sentir la nueva experiencia BCI. Somos más diferentes que nunca. Deserts tried to stop us. Rivers tried to get in our way. Mountains tried to keep us down. But the things that got in our way only make us stronger. We innovate because we have to. And we go forward because that's who we are. Airex, empresa líder en Chile en aire acondicionado automotriz. Contamos con 13 locales a lo largo de todo Chile. Las empresas más serias y más grandes del rubro minero y de maquinaria pesada nos han elegido como la empresa número uno. Garante de todas nuestras instalaciones y todo nuestro servicio. Airex, la empresa líder en Chile. ¡Oh, magnífico, magnánimo, maravilloso! ¡Excelente! Tulio, ¿qué estás haciendo? Actualizando mi muro de Facebook. ¿Te gusta mi nueva foto de perfil? ¡Ah! Pero Tulio, no seas ridículo. Eso se hace por Internet. ¡Ah! ¡El verano! Con la bolsa de Internet móvil del multiverano Claro. Navega todo lo que quieras. ¡Magnánima! ¡Suprema! Es la increíble bolsa de Internet móvil del multiverano Claro. Compra tu bolsa diaria de 50 megabytes por solo 490 pesos. Llamando al 103 opción 5. Yo soy claro y me gusta. ¿Y tú? ¿Qué haces? Bueno, yo soy ingeniero comercial. Tengo un MBA y... Sí, pero... ¿Lo que te gusta? Me hubiese gustado pintar. ¿Me hubiese gustado? Quizá algún día lo haga. ¿Algún día? ¡Moso! ¡Moso! La vida es ahora o nunca. Canada Dry Ginger Ale. Continúa la travesía de Chris Carpentier junto a los mejores chefs de Sudamérica. Esta vez recorreremos las calles de Lima, Perú. Acompáñanos a descubrir los lugares, gente y los maravillosos sabores que hacen de la capital peruana un destino imperdible para todo amante de la comida. Entre Chef. Solo por 3C. Porque creemos que aún se puede educar a través de la televisión. Porque queremos seguir descubriendo el maravilloso mundo que nos rodea. Porque nuestro sueño es dedicar este espacio de cultura para todos. Por esto y mucho más, los invitamos a formar parte de Cultura Sagrada. Nuevas aventuras nos esperan en uno de los países más infinitos y místicos del mundo. Cultura Sagrada. Con Claudio Aiturra. Solo por 3C. Vengo viajando para regalarte una historia del trompe y también sobre el arte. La ruta se abordó. Despegó por el Do. En un grupo me encerré. Después durante Re. Trabajé, comprimí las performers en mí. Sin moverme del sofá. Temporada baja en Fa. Cultura y aerosol. Fanzines en Sol. Mírala. Ojalá. La bienale en La. Mi camino torcí. Por sorpresa en Si. El trompe soundó. Fuimos miles en Do. Do, 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 do. Ya sabes lo que es Panorámica. Sabes que lo que está pasando, está pasando aquí. ¿Qué es lo que se viene? Solo tienes que verlos. Panorámica. ¡Suscríbete al canal! En esta isla se encuentra la base risopatrón del Instituto Antártico Chileno. Por varios años se han efectuado aquí importantes investigaciones sobre la vegetación y microfauna que habita en los ambientes terrestres que en verano quedan libres de hielo. Hay estudios centrados en conocer los mecanismos fisiológicos que poseen ciertas plantas que sobreviven en condiciones climáticas extremas. Si bien en esta época es una época de verano, los cambios que se producen en términos de temperatura durante el día son bastante significativos. Entonces esta planta posee mecanismos que le permiten adaptarse a esas condiciones y es lo que estamos tratando nosotros de identificar, digamos. Con el propósito futuro de poder introducir esta información en plantas cultivadas que son, por ejemplo, susceptibles a las caídas drásticas de temperatura. Durante ocho o nueve meses la nieve cubre estas áreas. Sin embargo, bajo ella logra sobrevivir una abundante fauna casi microscópica y una profusa vegetación de líquenes y otras plantas menores. Aunque diminuta en tamaño, esta compleja trama vital ofrece facetas muy interesantes para la ciencia. Sobre todo, lo relacionado con el aprovechamiento y circulación de los nutrientes que son esenciales para la mantención de la vida. Nosotros estamos investigando la serie de alimentación que hay en unos ácaros que se producen que dependen de líquenes, se alimentan de líquenes. A su vez, estos líquenes dependen de los nutrientes que aportan los nidos de pájaro. Aunque fugaz, la vida desarrolla un intenso ciclo reproductivo durante el breve verano antártico. Como el petrel gigante, son numerosas las aves que vienen hasta la Shetland del Sur a nidificar cada verano. Las aves encuentran en estas apartadas islas un ambiente muy tranquilo para la crianza y en el mar una fuente generosa de alimentación. La llegada del periodo estival trae un ascenso en las temperaturas diarias. En los días más soleados no supera los 4 o 5 grados. Sin embargo, es suficiente para derretir la nieve en amplios sectores o fragmentar los trozos de hielo. Los pingüinos son los habitantes indiscutidos del continente helado durante todo el año. Seis son las especies de pingüinos que se encuentran en la Antártica. Una de las más comunes, como su nombre lo sugiere, es el pingüino antártico. Este grupo que encontramos en la isla Robert son pingüinos en edad juvenil, que no tienen todavía la madurez sexual necesaria para la reproducción. Una estadía en la isla Robert no estaría completa si no fuésemos a conocer el máximo monumento geológico del área, la Catedral de Neptuno. La Catedral de Neptuno La Catedral de Neptuno La Catedral de Neptuno La Catedral de Neptuno Isla Decepción, 17DN La Catedral de Neptuno Como ustedes están viendo, hay una cantidad aquí impresionante de restos de una compañía ballenera noruega, que comenzó en la isla Decepción poco después que Chile. Chile inició sus trabajos balleneros aquí el año 1906. Después de esos años de trabajo chileno, vinieron los noruegos y se instalaron ya con grandes capitales. La Héctor Hueling Company. Y los noruegos deben haber trabajado unos 20 años, pero ellos construyeron, como está aquí a mis espaldas, están unas calderas donde metían los trozos de ballena, de aquí el aceite se llevaba por cañerías hasta unos estanques que están muy vecinos acá, y luego se embarcaban en los grandes buques tanques. ¿Se aprecian también algunas construcciones más modernas acá en la sección? Corresponden a construcciones de los ingleses, pero ya desde el año 60, 50, 60, cuando los ingleses tenían aquí mismo una pequeña pista de aterrizaje, y entonces hasta hay un hangar, e incluso quedan los restos de un avión, del fuselaje de un avión sin las alas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta isla es más bien la contrapartida de la belleza antártica, porque esto es oscuro, todo es un poco, si me permite, la expresión siniestro, especialmente en este día semi nublado, que no tiene nada que ver con el hielo, los colores azul y blanco, que son los colores antárticos. Esto es como, y así lo han tomado algunos historiadores, esto es como una boca para entrar al interior de la tierra. Isla Decepción es un hito en la historia de la ocupación humana moderna del territorio antártico, un verdadero museo al aire libre. Bahía South, 21 de enero. Hemos dejado atrás las islas Shetland y penetrado mucho más al sur. Estamos en el archipiélago de Palmer, frente a la llamada península antártica del continente blanco. En este apartado y tranquilo rincón, rodeado por los pingüinos y el hielo eterno, se encuentra la base Yelcho del Instituto Antártico Chileno. Como un símbolo de la nueva convivencia que se ha establecido entre el hombre y la fauna antártica, anida junto a la base una nutrida colonia de pingüinos papúa. Por más de dos décadas se han realizado aquí importantes investigaciones sobre la ecología de los peces antárticos y las comunidades de invertebrados que habitan el fondo marino. El actual equipo que trabaja en la base Yelcho ha permanecido por dos meses en este lugar desarrollando tareas de investigación. ¿Cuánto pesaba el de 6 y el de 5? El de 6, 8, 8, 90. Ha sido una experiencia científica importante para ellos. Sin embargo, en lo afectivo, ha sido una estadía lejana y difícil. En el paltier, en el paltier, en el paltier. Muy bien, estamos todos bien. Yo voy a salir de vacaciones, te esperamos con muchas ganas y que vuelvas pronto. Papá, perfecto. Oye, avísale, avísale a la mamá de José Miguel Rojas, a la mamá de José Miguel Rojas y a la mamá de Pilar y a la esposa de Gonzalo que estamos todos bien, terminando por acá ya los trabajos. Los próximos partidos son los carros del caudio sin zanahoria. Claro, carros sin zanahoria, otros sin porotos verdes. Echar todo menos, digamos. Mi señora, a la buena medida, está acostumbrada, pero eso no deja de ser difícil para ella estar un mes y medio fuera. Tengo una hija que va a cumplir ya dos años y pase la Navidad cada cosa que me, no sé, me entristeció mucho, digamos. Sobre todo cuando uno tiene niñitos chicos. Un mes de un niño chico no es lo mismo que un mes de un niño de 15 años. El trabajo de investigación debe cumplirse de acuerdo a lo programado, a pesar de las duras condiciones climáticas que suelen imperar en la Antártica aún en verano. ¿Viene envío? Voy a conocer. Tira el botón. Día a día se realizan las diferentes mediciones instrumentales o la colecta de muestras necesarias para los experimentos. un trabajo de equipo que permite dividirse las distintas tareas. ¿Vale? Ahí está. Sí. ¿Está el impeque? Sí. Por favor, trajeron dos peces del espinel. Vienen vivitos. ¿Y nunca uno a otro? Sí. Ahí. Primero. Ajá. Ahí. Ahí. Dos más. Este año se continúan realizando investigaciones sobre ecofisiología de los peces del litoral rocoso. Se estudian los mecanismos biológicos y evolutivos que permiten la adaptación de las especies al medio marino antártico. En este experimento específico, se evalúa la importancia de las algas en su dieta alimentaria, midiendo el consumo de oxígeno en condiciones de reposo. De esta forma, se conoce el gasto de energía del animal, correlacionándolo con el volumen de alimento ingerido. El marino antártico. Las actividades científicas en Bahía South nos dan también la oportunidad de cumplir con una ansiada meta. Conocer la vida y el ambiente submarino que se oculta bajo las aguas antárticas. El agua se encuentra extraordinariamente turbia y oscura, debido a la gran cantidad de sedimentos en suspensión. Ya bajo los 10 metros, la ausencia de luz es completa. La vida submarina en las aguas antárticas se presenta recién en plenitud bajo los 15 metros de profundidad. En las aguas superficiales, las bajas temperaturas que bordean los 2 grados bajo cero y la acción mecánica del hielo impiden el desarrollo de algas y animales. Descendemos bajo los 20 metros de profundidad. En este nivel, las grandes e ininterrumpidas frondas de la alga gigantina constituyen el paisaje predominante de las paredes rocosas. Ellas configuran el hábitat de una fauna de invertebrados compuesta especialmente por equinodermos, donde se incluyen soles, pepinos y estrellas de mar. En Bahía Fildes, Isla Rey Jorge, el ambiente submarino está muy distinto. Las aguas muestran una extraordinaria transparencia y luminosidad. Se trata de un fondo con abundantes sedimentos que presenta una fauna muy diferente. Destacan las grandes anémonas o actinias. Abunda también un caracol de apreciable tamaño y otros invertebrados marinos que viven enterrados en el faco. Estrecho de Herlash, 27 de enero. En las aguas de este canal y áreas adyacentes, se realiza un importante estudio del Instituto Antártico Chileno. ¡Vallena! 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 Todos conocemos que los animales vienen a la Antártica a alimentarse y que la reproducción de los animales se hace en aguas subtropicales y tropicales. Ellos van a alimentarse especialmente de krill durante 4 a 5 meses al año para poder reproducirse y dedicarse a las maldades, como nosotros decimos, durante otros 6 meses en aguas de baja latitud. El principal papel, por tanto, del ecosistema es proporcionarle el sustento a los animales. La Antártica juega un papel fundamental para la conservación de las ballenas en el mundo. Entre las especies más frecuentes de observar están la ballena minque, la ballena jorobada y la ballena sei. Sin embargo, existen otros grandes cetáceos que ya son difíciles de ver, como el rorqual común, la ballena franca y sobre todo la ballena azul, el mayor animal que jamás haya existido sobre el planeta y que hoy se encuentra al borde de la extinción definitiva. El mayor animal que jamás haya existido sobre el planeta En los últimos 100 años, más del 95% de la población original de ballenas que existía en la Antártica desapareció. Causa, la irracional cacería de que han sido objeto hasta hace muy poco. Noruega, Islandia y Japón han insistido en continuar con esta obsoleta y nefasta actividad. Frente a esta amenaza permanente, algunos gobiernos, entre ellos Francia, México y Chile y organizaciones ecologistas como Greenpeace promovieron la creación de un santuario ballenero en el océano austral. En mayo de 1994, la Comisión Ballenera Internacional aprobó esta iniciativa, que se une al santuario ya existente en el océano Índico. Las ballenas ganaron por una vez la batalla por la vida. Entre ambos santuarios se dará protección, como mínimo, a siete especies de grandes cetáceos, todas ellas en peligro de extinción. Después de visitar la Antártica, es imposible permanecer indiferente a su destino. No quedan en nuestro planeta otros territorios que conserven tanta hermosura y tanta riqueza original. La Antártica es el único territorio que no pertenece a nación alguna. Tiene todos los atributos para ser declarada Parque Mundial y Patrimonio de la Humanidad. La Antártica es el único territorio que no pertenece a nación alguna. La Antártica es el único territorio que no pertenece a nación alguna.